Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Laura Zapata rompe el silencio y habla sobre los últimos momentos de Eva Mange. Tras la reciente muerte de su abuela Eva Mange a los 104 años de edad, Laura Zapata abrió su corazón ante las cámaras para hablar sobre cómo fueron los últimos momentos de Doña Eva. En su más reciente encuentro con la prensa, la actriz de telenovelas expresó Quiero decirles que se fue llena de amor en mis brazos, en los brazos de mi hijo Patricio. Se fue muy contenta, muy feliz, se fue muy llena de amor y acompañada, como sé que ella lo hubiera querido. Asimismo, Laura aseguró que está muy satisfecha de haber cumplido con ella hasta el último momento y de haberla despedido con tanto cariño. Desde los tres años estuve con ella y ella conmigo, y para mí es un honor haberla despedido en este momento de trascendencia a la luz. Estoy llena de recuerdos de ella y, como le dije un poco antes de expirar, la voy a extrañar siempre, pero que la llevaré siempre en mí, en mi pelo, en mis uñas, en mi cuerpo, en mi piel, mi corazón, mi vida y en todas las enseñanzas que me dio. Por otra parte, Zapata mencionó que Doña Eva Manje sufría fuertes dolores, por lo que indicó que le alegra que haya dejado de sufrir. Estoy alegre por ella, porque dejó de sufrir. Su cuerpo estaba muy cansado porque ya le dolía. Ahora tengo angelote en el cielo. Por otra parte, Laura Zapata mencionó que, por el momento, ella guardará la urna con las cenizas de su querida mamá Eva. Me voy a llevar las cenizas a mi casa porque no sabemos si las vamos a dejar en donde está su abuelita o su mamá en La Paz, Baja California, o me voy a quedar con ellas. Finalmente, y con respecto a si Thalía estuvo en contacto con el tesoro de su vida, Laura Zapata detalló que, en cuanto se llevó a su abuelita al hospital, el jueves 23 de junio le avisó a la cantante. Ella estuvo en contacto conmigo, yo la puse en altavoz, le dijo unas palabras muy lindas a mi abuela y en el momento en que mi abuela expiró también se lo comuniqué. No sé si va a venir, concluyó Laura Zapata, visiblemente afectada por la pérdida de su abuela Eva Mange. ¡Gracias!